Hola, hola. Me preguntan en el canal si es posible realizar una evaluación neuropsicológica a un niño de dos años de edad. Y la respuesta corta es sí. Por supuesto. Un neuropsicólogo se ha formado en procesos de plasticidad cerebral, de cambio y de neurodeterioro para que pueda hacer inferencias en cualquier momento del ciclo vital. ¿Sí? Desde periodos plenatales hasta la vejez. Adicionalmente, los neuropsicólogos suelen especializarse en periodos puntuales de neurodesarrollo. Por ejemplo, neuropsicólogos infantiles, neuropsicólogos de la niñez, neuropsicólogos de la adolescencia, de la adultez y de la senescencia. De tal forma que un neuropsicólogo infantil será un profesional experto en los cambios del sistema nervioso central y cambios en psicológicos como las emociones, la percepción, la motricidad, el temperamento, las relaciones sociales, el lenguaje durante los primeros cinco años de vida. Con este conocimiento, no es necesario usar pruebas neuropsicológicas. Claro. Entre más temprano los periodos del desarrollo, es más difícil tener pruebas neuropsicológicas adecuadamente estandarizadas, baremadas y validadas para una población específica en una región, en un país determinado. Pero eso no es ningún problema, porque la evaluación neuropsicológica nunca se hace aplicando pruebas solamente. Se hace haciendo inferencias desde el funcionamiento de las personas. Entonces, simplemente, con la entrevista que se le hace a los padres, el conocimiento o la observación de la conducta del niño en contextos es suficiente para hacer inferencias sobre si el desarrollo de ese infante es adecuado o si se están presentando desviaciones del desarrollo esperado, por ejemplo, en términos de comunicación o en términos de regulación emocional o en términos de temperamento. Claro, lo más adecuado es que esto sea un trabajo interdisciplinar, por ejemplo, que se haga con psicólogos enfocados en la conducta, con neurólogos, con genetistas y con el apoyo de herramientas más objetivas. Si se cuenta con un espectro amplio y un equipo interdisciplinar, por ejemplo, con neuroimágenes, con electroencefalografía, diagnósticos genéticos, evaluación y diagnóstico familiar, psicosocial y la evaluación experta del neuropsicólogo, podría llegarse a dar algún diagnóstico de trastorno del neurodesarrollo. Si no se cuenta con todo este arsenal de evidencias, es mejor abstenerse de dar diagnósticos de trastorno del neurodesarrollo. Pero se pueden hacer evaluaciones cualitativas lo suficientemente potentes y con poder predictivo para que las personas, las familias en este caso, puedan realizar intervenciones terapéuticas, psicosociales, educativas, farmacológicas, médicas necesarias. Hasta pronto.